Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus peraveras y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo hoy Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me pierden en la sierra Al pie de los magallanes Y que me cubra esta tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Llegó a lo lejos de ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!